Alejandro tiene que darse cuenta de una vez por todas quién es su mujer ¿Quién es su emperatriz? Pues venga con todo emperatriz ¡Arránquense muchachos! ¿Seguro? Me parece precioso todo, pero necesito que me contestes quién toca la puerta Esos son mariachis Esta te acuerdo y yo no la llamé ¿Y si tú no lo hiciste entonces quién? Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te amé No dejes que pierda mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me guíes para tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es santa que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Nomita blanca Mientras mi alma llora Canta, 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 canta Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo el curamento Acuérdate que siempre te amé No dejes que me pierda mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es santa que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Nomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta